El modelo de sistema de producción de porcinos sin uso de antimicrobianos, que privilegia aspectos de bienestar, es desarrollado por el Embrapa Porcinos y Aves. La base del sistema es la producción de porcinos en familia, un modelo que tiene por objetivo no separar las crías de sus madres, mantener la familia junta desde el nacimiento hasta la faena. Criar a los porcinos en familia es un sistema que proporciona mayor bienestar a los animales, menores estrés y mejores condiciones de salud. La recomendación del uso de este sistema es para productores de ciclo completo y de baja escala, o sea, para productores que cuentan con hasta 60 matrices. Estamos finalizando las pesquisas y se destina básicamente a productores en baja escala, productores familiares que desean producir suínos en un número reducido, pero con una calidad mejor de los animales. El principio básico es mantener la misma leitegada desde el nacimiento hasta el abate. Toda la leitegada después del desmame apenas separa los leitones de la porca, esos leitones van para la fase de creche, los hermanos, y de la creche van para el crecimiento y terminación. Entonces, en ningún momento se produce la mistura de los animales durante la fase de creación. La producción de porcinos cambió mucho en Brasil en las últimas décadas. Fue en ese periodo que Brasil pasó a ser el cuarto productor mundial de cerdos. Ese reconocimiento internacional se basa en las conquistas de la producción intensiva o industrial, practicada por las agroindustrias y responsable de casi toda la mercadería que encontramos en los supermercados. Para atender a ese mercado, la porcino cultura necesita incrementar la escala de producción, lo que significa colocar más animales en los establecimientos. Eso aumenta la posibilidad de aparición de problemas sanitarios. Por eso, es preciso realizar tratamientos preventivos estratégicos para atender la salud de los animales, además de evitar pérdidas en la producción. Esa es la principal diferencia para el modelo de producción en familia en baja escala. En la suinocultura intensiva, leitones de varias femeninas se misturan en nombre de la escala de producción. El modelo alternativo que embrapa porcinos y aves propone, consiste en realizar menos tratamientos preventivos, porque los animales pasan juntos la vida entera y así el nivel de estrés de los mismos es muy bajo. Por lo tanto, hay menos probabilidades de enfermedades. Médicos de embrapa porcinos y aves, que iniciaron sus estudios de producción en familia en el 2008, muestran que solo dos de los 40 lotes producidos tuvieron que ser medicados de forma terapéutica y fue durante cinco días por problemas respiratorios. Eso demuestra que la baja densidad y la cría en familia son benéficas y no expone a los animales a los riesgos normales de producción en gran escala. Es un modelo de producción desarrollado y recomendado para el pequeño productor y puede ser más económico que la producción intensiva. Además de la reducción en el uso de medicamentos, presenta índices de desempeño de animales semejantes a los de grandes explotaciones industriales. Si bien los riesgos son menores con este sistema, es preciso estar atentos a los procedimientos y al manejo de enfermedades. La calidad de la producción debe ser la misma, independientemente del sistema escogido por el productor.